Los casos nuevos que se llaman incidentes en el reporte de 2018, o sea, manejan que el Estado presentó, insisto, únicamente estoy haciendo referencia a las cifras oficiales que tiene acceso todo el mundo, no es público, a un poquito más de 300 casos nuevos durante el 2018, en el país fueron como unos 14 mil aproximadamente, o sea, no es un número de casos muy, muy importante, grande, pero sí nos pone, en las tablas que ellos presentan es muy puntual, ellos manejan que hay otros estados que analizando tasas, su problema es mayor al de nosotros, ejemplo Campeche, en esas tablas, muy junto a nos refiere, y hablamos de tasas, Quintana Roo ocupa los cinco primeros lugares efectivamente, y así ha sido durante prácticamente los últimos 10, 15 años. ¿Cuántos tenemos casos en Quintana Roo? Nuevos, 300, reportados, reportados, nuevos. ¿Y de esos en Benito Juárez? En Benito Juárez no tengo la cifra exacta en este momento, con gusto yo la obtengo y se la comparto, ¿no? Hablo, hablo como estado. Entonces, Quintana Roo ocupa efectivamente los primeros cinco lugares, hablando de tasas por 100 mil habitantes, este, reportos oficiales de este sistema nacional de vigilancia epidemiológica. Son datos que aunque aparentemente son tranquilizadores o tranquilizantes, hago referencia a lo que plantea el doctor Luzán, hay mucha tarea que realizar, ya está el grupo de pacientes que son portadores de la enfermedad, ya sea la enfermedad manifiesta como SIDA o ser portadores como VIH. Entonces, aquí es bien importante que ese grupo sí reciba la atención, que generalmente en los centros públicos hasta privados, la patología es muy bien entendida, disponen de los productos necesarios casi en el 100% de las veces y la problemática se ha manejado mucho mejor y bastante bien. Entonces, el grupo de los que ya tienen la enfermedad o son portadores, están siendo atendidos, insisto, con insumos adecuados y en cantidades adecuadas, aunque hay camino por recorrer. Hay excepciones, nos queda clarísimo, pero sí, hay buen trabajo. Entonces, el grupo, si el que pone la atención que requiere, finalmente tiene una necesidad de salud y hay que apoyarlos y estar con ellos. Este es el grupo que nosotros queremos, con la ayuda de todos, participarnos para que no se contagien y no formen parte de este grupo que ya es conocido en cautivo, ¿no? Gracias por ver el video.